El día de hoy anunciamos que la Secretaría de Salud del Gobierno de México nos envió el indicador más bajo que hemos tenido en toda la pandemia de COVID-19. Cero, es decir, riesgo epidemiológico muy bajo. Eso permite que en exteriores ya podamos dejar el cubrebocas. Y recomendamos que en interiores se siga utilizando. Entonces, como saben, está aquí Eduardo Clark, que nos ha acompañado todos los viernes en información, y también Oliva López, la Secretaría de Salud. Y le voy a pedir a Eduardo que nos diga cuántas vacunas hemos aplicado. También que se pongan su tercera dosis, la dosis de refuerzo, todos aquellos que no se la han puesto y dónde la pueden poner. Y también a Oliva, que nos dé sus impresiones. Claro, hemos vacunado, hemos puesto 22 millones de dosis en la ciudad. Seis millones de ellas son dosis de refuerzo. Y esta semana continuamos en dos sedes, sala de armas y ciencias marina, para que cualquier persona que le falta la primera, la segunda, la tercera, se la ponga. Sigue siendo importantísimo hacerlo. Oliva, y un agradecimiento a las personas de la Ciudad de México, a todos sus habitantes. La solidaridad, su responsabilidad, sumado a la acción de gobierno de la Ciudad de México y del gobierno de México, ha permitido que lleguemos a este momento. Un aplauso a todos y a todas.